Una quinteta de personas fueron detenidas por agredir a oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y una más por portación de arma de fuego, cuando los oficiales llegaron al bar con razón social Santuario After, ubicado sobre la avenida Yachilán, en la Supermanzana 25 para atender un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los oficiales visualizaron a un hombre identificado como Daniel N., el cual portaba un arma de fuego tipo vereta de color negro con cargador abastecido con dos cartuchos útiles y 57 bolsitas pequeñas de plástico transparente, las cuales contenían en su interior polvo blanco con las características de la cocaína. Al momento de detenerlo, cinco personas comenzaron a agredir a los oficiales por lo que se procedió a realizar la detención de Eric Ángel N., de 30 años, Juan Gabriel N., de 42 años, Leonardo David N., de 22 años, Carlos N., de 34, Eduardo N., de 43 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!